Eso me hace tan feliz, poder cantar y estar aquí en Miami Para que puedan aplaudir a quién? A Marta Elena En esta temporada de amor queremos dar Gracias 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 A My Cosmetics Surgery La clínica número uno de toda la nación Por hacer los sueños realidad de tantas personas Gracias